Hola, Nora Tengo ganas de fumarme un calcillo De mirar al pesado del Johnny Y quemarle el ojo Hijos de puta, yonki de ñata El orillo es muy pequeño El orillo es chiquitín Y la te azopeta este No se lo puede jincar Mira, da una cara, Raúl, desde aquí Una cara, Raúl Mira, orillo, corre, corre, que te pillo Tú me haces la ley del cumplillo Déjalo ya Se agota en el calzoncillo Este tiene manchadillo Que nunca le saca brillo Eres el orillo Mira, te voy a comer to'l pepamen To' la pipa que llevas dentro Me voy a pelar Mira, eres una pedazo golfa Canjo y auto-venido Que hasta los mandos de la tele Saben tu programación Mira, el orillo corre, corre Que te pillo Que te pillo Ay, que me cepillo El orillo tiene caries Y nunca va al dentista Porrillo, grávate ya el cepillo Y no te salgas nunca brillo Deja la guitarrilla Y puma de porrillo Mira, llevo cinco brillos nada más Hijo de puta Ahí está musclado